Continuamos con la mira puesta en el negocio y en las ventas internacionales de productos procedentes de Uruguay. China se convirtió en el segundo socio comercial para nuestro país, según un relevamiento de la Unión de Exportadores. La participación de gigantes asiáticos en las exportaciones uruguayas aumentó casi 60% durante el año que finaliza. En ese sentido, el informe da cuenta de que nuestro país recibió más de 1.350 millones de dólares durante el periodo de enero-noviembre de 2013, cifra que está un 59,79% por encima de igual periodo del 2012. Los especialistas adjudican la explosión comercial de China a su permanente crecimiento económico, que es confirmado por incrementos porcentuales anuales de 7% en su Producto Interno Bruto. De este modo, el continente asiático fue determinante para la colocación de los alimentos producidos por nuestro país, según concluyó la directora ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay. De consolidarse esta tendencia comercial, según Teresita Eisenberg, China se convertirá en nuestro principal socio desplazando a Brasil. Por primera vez estamos viendo cómo un nuevo jugador nos está comprando casi todo lo que viene del agro, y es China. China pasa a ser nuestro principal mercado, seguido por Brasil, y creo que la tendencia es a que China siga absorbiendo todo lo que producimos. Si producimos más, nos compra más, y eso es debido a un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años con China, creciendo en relacionamiento, creciendo en certidumbre, creciendo en confianza, y es así como se hace en los mercados, y sobre todo un mercado oriental que tiene una cultura milenaria y que hay que irlos conociendo y que hay que ir estableciendo esa relación de confianza. Y así empezamos con los tops, empezamos con la lana sucia, con los tops, después seguimos con algunos cítricos, después ahora es el vino y la carne. Entonces, China va a seguir creciendo, estará en un momento de transición, de, bueno, crecemos menos, pero crecen, y eso va a determinar que nos sigan comprando. Luego está Brasil, luego tenemos por la zona, tenemos Brasil, Paraguay, tenemos Argentina, y Europa, que Alemania sigue siendo uno de nuestros principales mercados, a pesar de la crisis, Alemania sigue tirando de esa locomotora, también en las compras con Uruguay. Con Alemania hay muy buena relación también de confianza, se trabaja a través también de cámaras binacionales que son muy especializadas en ferias, en exposiciones, donde nuestros empresarios van permanentemente, y bueno, eso hace que se generen espacios de encuentro y a la prueba nos remitimos que ha aumentado el comercio con Alemania.